Si, ajá, relajaos tu y yo, ajá, tu y yo Utópico en el beat, al revés en la producción Me gusta la bohemia y también tu actitud Me gusta tu presencia en la multitud Me gusta ese mensaje que llega a medianoche Para soltar todos los broches Me gusta lo que sabes, lo que aprendes porque es cierto Que refugiarnos en el arte nos pondrá contentos Deja volar lo que hay dentro, que hay poco tiempo Y puede ser nuestro mejor intento Distinto gusto pa' tolerarnos Pa' compartir la vida y sus días sin odiarnos A mí me encanta cuando tú cantas, cuando tú bailas Cuando le dais la sabrosura y el estaila A cosas más simples casito te divierte Y si no, no lo haces porque ya nada pierdes, ok Hagamos que siempre se repita Esa visita de fumajista y nada de ropita Yo te quiero a ti mujer Déjame ser con quien Tú te rías a diario Hay que darle vida al calendario Pa' eso no tenemos horario Somos dos locos enamorados Como nunca nos habíamos mostrado De todo armando un compilado Llevando música pa' todos lados Fumando y riendo relajao Dame una noche más Además, tu locura y cultura Lo demás no es dar a soltura Pa' ponernos trapiezos a oscura Ay morenita mía Me gusta que chinita tú te rías Cuando disfruto de tu compañía Se pasa volando Cuando estamos hablando Terminando la botella Juntito bailando Si nos prendemos Le ponemos un poco de improvisación Pues tenemos varias formas Pa' formar conversación La verdad es que contigo Yo lo paso bien Y no vale de nada Si es que no es al cien Pa' mí eres fina Sin moralina Y sin rutina Me inspiran versos Los universos que aglutinas Tu mente y tu cuerpo me llaman Que nunca se apague la llama Yo te quiero a ti mujer Déjame ser con quien Tú te rías a diario Hay que darle vida al calendario Pa' eso no tenemos horario Somos dos locos enamorao Como nunca nos habíamos mostrado De todo armando un compilado Llevando música pa' todos lados Fumando y riendo relajao Llevando música pa' todos lados